Hola fans del Tokusatsu, ¿cómo están? Les saluda su amigo Daniel Pérez, bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal de Youtube aquí en Tokusatsu Ecuador, muchas gracias por acompañarnos, el día de hoy finalmente es el momento de hacer el review del Dong Onitaijin, el mecha o robot de combinación más grande del Super Sentai en la historia podría decirse, así es que vamos con esta gran pieza que pues sé que a muchos les gusta y créanme, es una belleza completa, así es que ¿qué les parece si analizamos a cada uno de los mechas por separado? En esta parte tengo que indicar que realmente se lucieron con el diseño de los mechas individuales, como ustedes pueden ver son diseños mucho más elaborados y me atrevería a decir un poco más arriesgados que los de las series anteriores ya que tienen peculiaridades muy muy importantes dentro de cada uno de los diseños dándole una personalidad única a cada robot al mismo tiempo que asientan sus detalles, tengo que decir eso sí que los robotaros no son articulables por su propia cuenta, pero eso se compensa ya que el sistema está diseñado no para que trabajen individualmente, sino para que se fusionen y el robot final sea el que esté realmente articulado. Ahora, si bien esto hace que muchos detalles se pierdan, hay otros como por ejemplo el plástico translúcido, que fue una idea que viene desde Kira Major, que realmente le dan un toque muy especial a estos mechas y créanme que realmente son muy grandes. Les voy a poner aquí la cinta métrica como de costumbre para que ustedes puedan ver el tamaño de estos y puse otros mechas en comparación, pero bueno ahora a lo que estamos esperando, vamos con la combinación. El sistema de combinación es prácticamente el mismo de la serie, siendo Inu Brother el mecha más fácil de transformar, es apenas unos dobleces, al igual que todos los mechas que tienen diseño de algún animal de cuatro patas, ya está listo para la transformación. El de Oni Sister me pareció súper interesante ya que tiene esta capacidad de que no solamente colapsa dentro de sí misma, sino que tiene esta modalidad de que se le debe mover la cabeza y rotarla para que quede en la posición correcta. Esa parte realmente me llamó la atención del diseño, ya que es mucho más allá que simplemente darles la vuelta a las piernas como se ven aquí. Ahora ya tenemos la otra pierna lista para la combinación. Vamos ahora con los brazos y para eso necesitamos al Saru Robotaro. A mí en lo personal siempre me intrigaba cómo podía funcionar esto y pues bueno, ahora veo que tiene unas piezas que son prácticamente de soporte, mientras que la cabeza realmente está fijada al brazo y no al pecho. Como ustedes pueden ver, está fijada con este sistema de palancas muy ingenioso que se hicieron. Asimismo, al momento de rotar los brazos ya se tiene una gama de movimiento completamente diferente. Entonces eso diferencia a lo que son los brazos del simio de los brazos del robot gigante. Obviamente también me gusta muchísimo la combinación de azul con plateado, eso sí no lo voy a negar. Y ahora que tenemos los brazos voy a hacer una pequeña travesura, pero les voy a decir cuál es más adelante. Primero empecemos con el Kiji Robotaro. Con el Kiji Robotaro lo primero que tenemos que hacer es separar la cola que serán las espadas más adelante y como ustedes ven se divide en dos. Me hubiera gustado que no estén huecas por dentro porque se ve un poquito mal, pero bueno. Luego dividimos al Kiji Robotaro en dos y podemos ver que su cabeza está también en una de las mitades del ave y aquí viene lo interesante. También gracias a un ingenioso sistema de palancas se puede girar y dar la vuelta para combinarse con los brazos. Ahora les voy a decir cuál es la travesura que quiero hacer. En lugar de poner todo al final voy a conectar los brazos con los hombros. En otras palabras voy a conectar a Saru Robotaro con Kiji Robotaro antes de combinarlos porque pues me parece un poco más fácil. Como ustedes ven siempre tengo problemas en conectar esa parte. No sé tal vez qué estaré haciendo mal, pero creo que ya con un poco más de práctica lo voy a lograr. Ahora la parte chida, la parte interesante. Como ya pudimos conectar bien la pieza, miren ahora lo único que hay que hacer es utilizar este sistema de palancas para poner la cabeza de Kiji Brother en su lugar. Y ya tenemos listo todo. Simplemente nos falta el protagonista de la historia, por supuesto. Primero para Don Robotaro hay que quitar el casco de la parte de atrás del robot y colapsar sus pies para que puedan ingresar. Y ahora sí, Otobudo, ¡Conviértanse en mis piernas! ¡Ouuu! ¡Ouuu! ¡Oniii! Y pues bueno ya tenemos las piernas. Ahora vamos a la parte de arriba, la parte de los brazos. Para esto lo que tenemos que hacer es colapsar también los brazos de Don Robotaro, como ustedes pueden verlo, hacia la parte de arriba. Luego simplemente los giramos para que queden en la espalda y quedan de esta manera. Ahora sí ya podemos conectar los brazos y los hombros como los habíamos armado. Tenemos a el brazo izquierdo y el brazo derecho. ¡Ouuu! ¡Kiji! ¡Lo siento! Tengo que hacer esos sonidos. Una de mis partes favoritas es que Don Robotaro realmente se estira y le vamos a poner sus super abdominales marcados en la parte del abdomen. Y para esto voy a acercarme un poco más para que ustedes puedan ver que al momento de devolver al robot a su posición original, la pieza de los abdominales es la que abre la compuerta revelando el logo de Don Brothers. Lo último que nos queda ponernos ahora es el casco y pues créanme que es algo que realmente va a valer muchísimo la pena. Lamento este movimiento de cámaras pero créanme que va a valer muchísimo. Antes obviamente tenemos que poner las piezas de lo que serían las espadas que van en los pies de Saru Robotaro. Miren que bonitas se ven. Por eso digo que me hubiera gustado que no sean huecas por dentro porque si se nota que pues dentro de las espadas hay huecos. Y ahora sí, el momento de la verdad. Vamos a poner el casco para activar el sistema mecánico que automáticamente levanta el visor y revela el rostro de nuestro meca. Entonces vamos a ponerlo y... ¡Ahí está! ¡Don! ¡Onitaijin! Y ahí tenemos al Don Onitaijin en toda su gloria. No es cierto que está hermosísimo, está preciosísimo. Miren que en realidad es una figura enorme. Voy como de costumbre a ponerles la cinta métrica aquí al lado de la figura para que ustedes puedan ver realmente el tamaño que tiene. Y pues sí, lo han presumido bastante bien en las cajas y ahora pues también lo estamos comprobando en el review de la figura. No puedo poner esta figura sobre la plataforma giratoria porque se vea a desbaratar en serio. Así es que vamos a tener que girarla a mano para que ustedes puedan verlo en la parte de atrás como ustedes ven. Se parece efectivamente a la cara de Kamen Rider Den-Oh. Es un guiño también que recuerden que ahí tenemos a Momotaros. Y pues esta es una figura lindísima la verdad. Espero de todo corazón que les haya gustado este video review. Voy a dejarles con un comparativo de el Don Onitaijin con otros mecas legendarios para que ustedes vean realmente cuál es el tamaño que tiene. Y pues por el momento no me queda más que decirles que yo soy su amigo Daniel Pérez y les deseo un amor fenomenal semana a todos. Que el poder los proteja y nos vemos aquí en un próximo video para el canal de YouTube de Tokusatsu Ecuador. ¡Hasta la próxima!